¡Aquí está! Muy bien, ha llegado el minuto de cantar el cumpleaños y nada mejor que hacerlo con Leandro y Christel que definitivamente son muy, muy afinados Agradecer a Artorta Artorta, por esta bonita torta ¿Qué pasó con Raquel? ¿Quién se comió a Raquel? Manzano 551 Recoleta El Lolo ¿Viste los datos? Ahí están apareciendo los datos Artorta, Manzano 551 Recoleta, teléfono 227 35 39 47 ¿Que canten los cantantes? Que me canten, que me canten Esto dice así Con intervalo de segunda Cumpleaños Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Segurito Que nos cumplan Feliz ¡Bien! 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 ¡Feliz cumpleaños, Hugo, Valencia! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Oye! ¡El tiburón, Valencia! ¡Qué bonita, Raquel! ¡Ya, Martín! ¡Muerda, Raquel! ¿Con qué le vas a comer? ¿Una pechuga? ¡El codo la ha comido! ¡Polo, cómete las pechugas de una Raquel! ¡No, no, no! ¡Cómete las pechugas de una Raquel! ¡No va a comer el codo! ¡Ay, qué recatado, Don Goyo! ¡Cómese las pechugas! ¡Yo me tomo las pechugas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡Quiero agradecerle a toda la gente, a todo el público del bienvenido que me ha escrito a través de las redes sociales! ¡Le quiero responder a todos! ¿Por qué se ríen? ¡Ah, qué está diciendo! ¡Es que comiste la cabeza ahí! ¡Comiste la cabeza ahí! ¡Agradecerle a mis compañeros, se pasaron! ¡Gracias por los regalos! ¡Gracias a todos! ¡Y sobre todo a este equipo maravilloso que hace el bienvenido detrás de cámara, adelante de cámara! ¡Porque son, son! ¡Fuimos y seremos los mejores! ¡Ya comenzamos a la mañana! ¡Hugo Valencia! ¡Gracias por el cariño! ¡Para mañana a las 9! ¡Así es! ¡Gracias por la sintonía! ¡Mañana estamos en vivo y en directo desde las 9 de la mañana! ¡En el día feriado también acompaña! ¡Bienvenidos! ¡Que tengan una excelente tarde! ¡Feliz cumpleaños, Hugo Valencia! ¡A celebrar esta noche! ¡Hasta mañana!